Voy a ir, voy a ir Setas, veo cosas, tengo miedo Mi ciclita, me gusta Guau, tío, que guapo Mira, 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 mira Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Andad aquí mirando diferentes destinos turísticos Porque oye, cuando nos queramos dar cuenta Estamos todas en bañador No se oye bien, no se ve bien Tienes un peso, tienes un pesito Me lo queréis dar, gracias loco ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda el Millet, eh! Ha tenido una idea tan novedosa Que no la había pensado nadie En los últimos 50 años en toda Latinoamérica ¿Verdad? Dolarizar la moneda Y todo el mundo ya la dan de la abundancia ¡Vámonos de vacaciones! ¡A dónde nos derrán! A ver si aprenden los de aquí A ver si aprenden los de aquí Cuando lleguen al gobierno Los de, dame una V, dame una O Dame una X, nazis Claro, pero estos son capas de T para atrás Y traer de nuevo la peseta Y después dolarizarla ¡Cuánto cojones! ¡No lo que sí! Amigas, ¿qué hacemos aquí? Hoy vamos a hablar en el segundo capítulo De tu serie favorita De turismo y dólares Claro, porque si tienes muchos dólares ¿Dónde vas de vacaciones? A un gran resort A algún gran complejo hotelero Con vistas a la playa Con vistas a la piscina Que está dentro de la misma playa Donde te ponen la pulsera Para estar todo el día Una cerveza Un mojito Un centollo Y te lo traen Pero si no tienes un dólar Y vives a 30 kilómetros A la redonda A ver si compres hotelero En la marginalidad Y la miseria Que es donde vivimos tú y yo ¿Eh? ¿Dónde vas? Hombre, pues te pillas una mochila Una zombas quechua Y te eliges algún destino hippie progre Pues no sé Algún país africano Algún lugar recóndito de Asia Y te llevas una manzana Para comer sano Un libro de Paulo Coelho Y un diábolo Y todo el día en la playa Con el diábolo ¿Por qué te cansas de leer a Paulo? ¡Ama una foto! ¡Ama una foto! Que voy a lanzar El diábolo Hacia aquel cocodero Y cuando entre El último rayo de sol Por la palmera A la tarde De ser maravilloso Me la haces Así que vale Te haces la foto Vas corriendo La miras Y te la subes a Instagram Con el hashtag Desconectando ¿Cuánta terapia Te hace falta? Pero no os culpo No os culpo Porque yo también lo he hecho También he ido Y también lo he experimentado No en ninguno De estos dos continentes Pero sí un poquito más cerca Esta canción Se iba a llamar En un principio Pero como hay tanto garrulo En moto, colega Pero que hace este hotel aquí Y este spa Pero si todo este pueblo Es italiano Pero si esta playa Está llena de alemanes Pero al final dije Hombre, reduce, reduce, reduce Porque te va a quedar Un título así de largo Y la canción dura Un minuto y medio Entonces lo he resumido Y finalmente se llama Formentera Todo el mundo quiere ir A la antigua y vieja playa De cala paradisíaca Y verde azul sobre la mar Con la arena fina y clara Donde yace un chiringuito Que en dos años refundara Su propio del Gonespa Con parking para los coches Las motos y bicicletas Y de asfalto los caminos Para ayudarte a llegar Y al fondo de la pineda La presa, la parafiestas Con la música de moda Y una zona con sujas Y el baño delimitado Por cuerdas y claraboyas Que separan los barquitos De tu imagen de postal Son acuáticas las motos Hay un chaves con dos remos Patinetes con pedales Con asientos y topogán Pasarela de modelos Con tumbonas y sombrillas Altavoces y neveras Hacerse un crema solar Un móvil en cada mano En lanchas motorizadas Grandes plagas de neopreno De plástico y cristal En la entrada al paraíso Un cartel que me provoca Remueve las entrañas al leyer Respeta el entorno Respeta el entorno Respeta el entorno Respeta el entorno Respeta